Hola Ale, bien Ale, que gustazo de verte y saludarte, quería empezar con recordarnos un poquito cómo fue que te conocí, yo estaba en Huehuetenango, cada vez acabé de ver en el Unicornio Azul, un lugar increíble, la verdad, súper especial, súper tranquilo, una vez he ido y nunca lo he olvidado, y me acuerdo que subí a la montaña así como para ir a ver la vista. Es como uno de los encuentros más como especiales. Sí, definitivamente. Risa. Risa, porque iba caminando en la nave una persona sentada en un árbol, creo que estás meditando, estás pensando. Estás viendo el paisaje. Estás viendo el paisaje. Pero es súper interesante porque nos quedamos platicando y pasó como una hora donde empezamos a tocar un montón de temas de la realidad. O sea, obviamente, la gente que no conoce a la Ale, pues es antropóloga, es doctora de antropología, y el conocimiento y la perspectiva que ella tiene en la vida es bien interesante. Y cuando me dijeron, mirá, darías a hablar con ella, yo puchiga, sí, yo la conozco, la conocí hace como cinco años. Saliendo de unos arbustos. Ajá. Entonces, a la gente que no te conoce, a Ale, ¿quién sos? ¿De dónde venís? ¿Cómo surge toda esta necesidad de estudiar al humano? Bueno, creo que la mejor forma de conocer a, o casi la manera más perfecta de conocer a alguien es como te conocí porque tengo que confesar que no estaba meditando, estaba perdida. Estaba buscando el caminito para ese mirador a donde nos fuimos después. Yo venía entre los arbustos y dije, no, aquí, o sea, no me voy a perder, pero me voy a meter una zarza y voy a tener que pedir ayuda. Entonces, te conocí como cinco minutos antes de meterme una zarza. Y, bueno, llegamos ahí. Ese lugar de verdad es espectacular. Creo que todo el mundo tiene que ir. Yo tampoco he vuelto, pero tengo una memoria muy rica de ese lugar. Me da el frío. El frío así, casi imposible de soportar. El sol, los gatos, los caballos, la comida deliciosa. El cielo, la noche. El cielo, sentarse con mesas llenas de extraños. O sea, estuve como, no sé, no creo cuánto tiempo estuvieron ustedes, pero estuve como cuatro noches o tres noches y cada día conocí a alguien diferente y compartimos la cena y fue espectacular. Entonces, creo que así es como la gente, prefiero que la gente me conozca, ¿verdad? Saliendo a un arbusto y teniendo una conversación sobre mil temas. Creo que hablamos de empresarios porque venías de terminar algo y te querías hacer un montón de cosas. Y dije, a ver, este chico va a tener que como priorizar, pero no te lo voy a decir. O tal vez si te lo dije, te lo pregunté. Yo me di cuenta después. Ajá, después como que fui haciendo preguntas y preguntas y preguntas y preguntas. Así creo que tal vez es como me siento más cómoda presentándome. Soy alguien que hace preguntas. Uno, porque mi cerebro es insaciable y lo tengo que mantener entretenido, entonces necesito aprender. Y ya pues te voy a contar mis muchas formas de aprender. Y la otra es porque tengo una genuina curiosidad por las personas. Ok. Soy fascinada de las personas y eso es lo que me hace antropóloga. Desde que era niña recuerdo llegar a las piñatas y observar a los niños y a los papás y las interacciones y preguntarme cosas como por qué dan solo chéveres y yo detesto las salchichas y por qué los niños... O sea, ¿qué hacen los niños que no quieren chéveres? O sea, tenía como todas estas preguntas, ¿verdad? Que tal vez no eran preguntas para niños de mi edad, pero eran preguntas. Entonces, mi primer punto de identificarme es como alguien súper curioso y alguien que observa. Y encontrar que la antropología existe, que es una carrera que te permite hacer eso y ganarte la vida de observar, preguntar y luego proponer conclusiones ha sido lo mejor que me ha pasado. Creo que en un pequeño pie de página lo mejor que le puede pasar a una persona es encontrar la carrera o el camino que responde a su vocación, a lo que quiere hacer en la vida y luego tener los recursos para hacerlo. Y por eso es que mi trabajo de todos los días es hacia eso, hacia generar esas oportunidades para que todos los niños y niñas y los adolescentes y los adultos puedan encontrar ese lugar. A mí me genera tristeza y me genera estrés que en Guatemala seamos una pequeña minoría la que puede realmente escoger y, digamos, te miro aquí y digo, bueno, ya está en su camino, está haciendo lo que quiere. Si te aburrís vas a cambiar, vas a buscar otras cosas y va a estar bien. Entonces, ese poder también de reinventarte, de encontrar lo que te apasiona, creo que es lo que nos hace una minoría y uno hay que agradecer, ¿verdad? Yo todos los días agradezco lo que tengo y me siento feliz, o sea, no paso, no se pasa desapercibida, esa gran, no sé, unos le dicen bendición, ventaja, lo que sea. Y la otra es que uno también tiene que trabajar duro para mantenerla, porque a veces, digamos, ser antropóloga no era lo idóneo en estas sociedades de la perspectiva tal vez de mi familia, un inicio, o de mi pareja en esa época, que al final, pues, ya no fue mi pareja porque odiaba la antropología, detestaba lo que yo hacía, ¿verdad? O sea, pero a saber que el corazón es tu guía y suena muy cursi, pero que hay una... Tu corazón te dice que te hace feliz. Sí. Y yo tengo la gran suerte que mi profesión me hace feliz. Entonces, eso es como lo primero, pero tal vez volviendo al unicornio... Así se llama el hotel. El hotel, sí, pero al unicornio azul, al hotel, y a los caballos para mí esa es una metáfora perfecta porque es un lugar hermoso, sencillo, simple, en donde puedes pensar, en donde conoces personas, en donde también te subís a un caballo y tal vez te haces a mal matar porque no sabes montar caballo entre las piedras. Ajá. En donde te va a regañar una francesa porque estás haciéndolo mal, pero ¿qué haces? Y así creo que es la vida y así es como uno tiene que confrontarla o afrontarla o vivirla. Mirale, cuando eras niña y te empezaste a dar cuenta que te preguntabas un montón de cosas, ¿cómo saciabas esa curiosidad? O sea, tus papás te fomentaban a que preguntaras, te decían, mira, eso no es de niña, no estés preguntando eso. ¿Qué pasó? O sea, sí me contestaban, me respondían a prácticamente todas las preguntas. Y en parte creo que era porque creían que así era, o sea, así es como me querían educar, pero la otra sabían que nunca iba a dejar de preguntar, entonces... Y todavía hasta la fecha una jefa me dijo, es que, ¿qué opción tengo si no me vas a dejar tranquila, ¿verdad? Ok. Entonces, asediar a preguntas es algo que he tenido que aprender a moderar porque a veces hay que esperar y hay que observar y esperar para responder, pero mis papás sí respondían con la mayor verdad posible, apropiado a mi edad también. Creo que eso es algo que siempre les voy a agradecer, que cuando había preguntas que tal vez la respuesta completa era una respuesta que tenía que ver con violencia o con una historia triste, ellos sin tratar de minimizarla me daban una respuesta que era para mi edad y siempre me aseguraban que todo iba a estar bien porque algunas preguntas que hacían eran preguntas duras, ¿verdad? Duras, complicadas. Qué interesante, o sea, al final yo creo que comparto mucho eso, es de la importancia de ese liderazgo de los papás en los momentos de donde uno es pequeño, o sea, puede ser tan positivo como puede ser tan negativo. Entonces, en tu caso fue muy positivo porque ellos te alentaron y te apoyaban en esa curiosidad. Sí, y no era solo ellos, también creo que hay algo que es importante y que se aplica al trabajo que yo hago. Es que a veces, por cualquier razón de la vida, no son tus padres, sino porque puede ser que estén trabajando lejos o hayan migrado o se murieron o te dejaron, pero es tener una red o adultos que se hacen cargo de ti. Entonces, en algunos mentores y personas que te quieren y te protegen, porque a un niño hay que protegerlo. Entonces, tengo tías y tíos también que me desafiaban, que también se reían de mí para que no me tomaran muy en serio. Entonces, ahora me recuerdo de mis tíos burlándose, ¿verdad? Y de cómo trataban de ponerlo a uno en un plano en donde no se le subieran las cosas a la cabeza. Porque una de mis grandes debilidades o tal vez características es que ibaron a sabelo todo. Porque leía, 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 me aprendía cosas de memoria. Leía la enciclopedia, leía todo, devoraba libros. Me encantaban los museos, no había internet. Y hubiera sido una devoradora de Wikipedia, así hubiera existido. Entonces, también creo que había una cuestión de hacer que fuera humilde y que no creyera que lo sabía todo. Y la forma como mis papás lo hacían era que también nunca nos dejaban ganar en juegos de mesa. Ya. O sea, sí, a no ser que de verdad ganáramos. Entonces. ¿Nunca se dejaron? Nunca se dejaron. Yo creo que eso es, y mis hermanos y yo se los decimos y a ellos les da risa que esa sea como la lección principal. Pero de verdad, no dejarnos ganar en juegos de mesa fue muy valioso. O sea, mi papá me enseñó a jugar ajedrez cuando yo tenía cinco años. Y nunca gané, obviamente. Yo tenía cinco, él tenía veintinueve, algo así. Era un papá joven, pero un papá que sabía jugar ajedrez muy bien. Entonces me decía, te voy a explicar cómo te voy a ganar en tres movidas. Y ahí se acababa, ¿verdad? También jugando Monopoly me di cuenta que era fatal para las finanzas porque yo me distraía y quería comprar solo un lugar en la playa y vivir ahí y poner ahí mis casitas, ¿verdad? Entonces creo que ya sabían que no iba a ser ni banquera, ni financiista, ni nada. Yo solo quería vivir en paz y tener mis cosas. Pero en todos los juegos mis papás eran así y nos corregían, digamos, siempre nos corregían. Entonces no creo que hay que darles a los niños premios solo por intentar realmente. Yo soy bastante rigurosa en eso. Hay que reconocer cuando lo logran, pero padres estrictos son valiosos. Sí. No, y eso al final es, como te decía, es tal vez hasta un denominador común de mucho de la gente con la que yo he conversado. Que es como que, mira, mis hermanos también influenciaron mucho porque ellos, o sea, siendo uno el más pequeño también aprenden mucho los errores de ellos. Y al igual siendo el más grande también cometen errores y pues tienen tal vez papás más estrictos. Pero creo que es algo que importa mucho en el desarrollo de un niño. Totalmente. Y en tu caso, pues, de una profesional que desde pequeña tenía, pues, tal vez una visión o una, como un hombre, que lo has llevado, pues, desde hace 40, 50, bueno, no sé cuánto. 45. 45, o sea, y, no sé, desde los 5 años que empezaste a hacer eso, llevas 40 años como dándole comer a esa curiosidad. Esa es una buena referencia. De hecho, estoy súper orgullosa de mi edad, ¿verdad? A mí yo siempre digo, tengo 45, soy feliz. A los 45 soy más feliz que a los 35. Ok. Entonces, espero ser más feliz a los 55 y cuando me muera voy a ser más feliz que ahora, ¿verdad? Así es como vivo en la vida. Tengo mucha curiosidad de qué va a pasar. Pero, efectivamente, cuando tenía 5 años fue el año internacional de la infancia. Ok. Creo que tú ni pensabas nacer, ni nadie pensaba en nacer. Pero el año internacional de la infancia yo tenía 5 años y dije, ahí fue, descubrí a los niños pobres. De hecho, que existían niños pobres porque aunque en Guatemala uno los miraba, no te los ponían, como que no estaban en un programa, no aparecían en la tele constantemente. Y ese año hubo muchos anuncios de UNICEF sobre el año internacional de la infancia. Y ese fue como mi primer gran despertar. Mi primer... Tengo tres planes en mi... Hice tres planes en mi vida nada más. El primero fue a los 5. Quiero trabajar para que todos los niños y niñas estén bien y estén felices. O sea, esa fue mi conclusión a los 5. ¿A los 5? Sí. A los 6. Bueno, ese mismo año, de hecho, fui a Disney y me subí en un avión por primera vez. Y me encantó ir en avión y viajar y eso, aunque era solo Disney, pero tenía 5 años. Y entonces dije, ah, qué, cómo me gusta viajar. Y al año siguiente que mis papás no podían viajar cada año, de hecho, volví a subir un avión como a los 7 años. Ok. Dije, no, yo quiero viajar, quiero conocer el mundo. Entonces, ese fue el año que empecé como a leer de países o a investigar de países... Bueno, no, investigar, pues, de planetas también, como aprender de viajes. De que existe todo lo que... De que existe, ¿verdad? Que puedes ir a lugares. Ajá. Y ese fue mi segundo plan. Es, en mi vida, quiero una... que mis prioridades sean viajar. Quiero conocer, conocer, conocer. Y eso fue a los 6. ¿Qué chicas? Y mi tercer meta fue a los 8. Y ahí se acabaron mis metas. Ahí concluyeron todas mis metas. Entonces, a las 8 comprendí que existían becas y que existía... que te pagaban en tu trabajo. Y entonces, mi meta fue, quiero que me paguen por hacer eso. Quiero que mi trabajo sea resolver los problemas de los niños. Quiero viajar y quiero que me paguen, ¿verdad? Quiero que ese sea mi trabajo. Entonces, me pagan por viajar, me pagan por ir a ayudar a organizaciones a resolver problemas, a irme a meter a la selva o al desierto con personas, a hablar y conocerlas y ayudarlas a que ellos se encuentren qué es lo que tienen que hacer. Entonces, al final, como que la antropología respondió a mis tres metas de niña. Y no sé si es bueno o malo ya no haberse planteado otras metas tan importantes, pero ahí... O sea, ha funcionado. Pero, o sea, ¿y a qué le... a qué le... o sea, ¿qué le haces responsable que tan pequeña ya tenías tan claro lo que querías hacer? Creo que ha sido como esa hambre de conocer, de saber como esa curiosidad insaciable. Entonces, a mí me encantaba pensar. O sea, me encantaba pensar. Pero tenías, digamos, tu abuelito o alguien como que te fomentó eso en el principio. Sí, es verdad. Digamos, mi abuelo, mi abuelo materno era súper fan de National Geographic y me regaló un globo cuando yo tenía ocho años. Y veíamos... veíamos las revistas, me regaló... bueno, a los seis me regaló... Porque a los seis también me interesó... cuando me empezó a interesar viajar, me regaló este libro de Egipto, de National Geographic, que era un libro que era como la mitad de mi tamaño. Este todavía tengo. Y... y leía lo que podía... pues no entendía casi nada de arqueología. Pero solo con ver las imágenes... Sí. Entonces, esa idea de que... y que él había viajado mucho en el mundo y conocía mucho, me hizo... me hizo pensar que era posible. Pero igual, eh... la idea que... que no tenía que ser hombre para hacer esas cosas. Porque también te imaginas que son los años setentas, ochentas, en donde... Los investigadores y los antropólogos salían con sus sombreras. Te imaginas que son solo... y que son solo hombres. Indiana Jones. Ajá, eso es una Indiana Jones. O sea, no... no... no había Sarah Crawford ni nada. Ajá, cabal. No había nada de eso. Entonces, mi duda era que si las niñas lo pueden hacer. Ajá. Y mi convicción... mi convicción era que sí. Entonces, tal vez mi... mi... mi propósito era demostrar que las niñas podían hacer todo igual que los niños, ¿verdad? No había límites en sus habilidades mentales, en su capacidad de... de crear, en su capacidad de... de ser buenas en materias. Y estar en un colegio sobre mujeres a mí me sirvió. Porque no tenía esa competencia constante de... esto es de niño, esto es de niña, niño, niña, niña, niña. Sino todas... las niñas hacíamos todo, ¿verdad? Entonces, creo que estudiar... Qué interesante. Estudiar en Montemaría para mí sí fue lo mejor porque... las monjas y las maestras no te ponían límites en lo que tú aspirabas. Ajá. Y eso creo que... hace una gran diferencia porque te permite satisfacer tu curiosidad sin ponerla en una casilla. De no, eso es para hombres, eso es para mujeres. Sí, correcto. Entonces, cuando quise... nunca... no sabía... Yo no sabía qué quería hacer exactamente, solo quería que tuviera que ir con niños, viajar y que empadaran. Pero, por ejemplo, todo el tiempo que la matemática fue mi materia favorita, nunca pensé que una mujer no podía hacer matemática. O que no podía hacer física, o que... y luego bióloga, y luego arqueóloga, y luego todas las cosas, ¿verdad? Abogada, todo lo que pasé hasta llegar anteriores. Ajá. Pero nunca pensé que no podía hacerlo. Y creo que... que eso es un mensaje que tiene que existir para todos niños y niñas. Que un niño no tiene... si un niño es un diseñador genial de ropa, que no le digan eso es de mujeres, sino que vea modelos de diseñadores geniales, ¿verdad? Que puedas seguir ese camino. Y... y eso creo que es algo que como sociedad debemos hacer. Decirle... todo se puede. Y hacer lo posible, ¿verdad? Exacto. Ale, ¿tú qué sabes? Tal vez de esto es... ¿a qué le atribuís? ¿O qué fue lo que pasó que desde un principio... O sea, pensaron que los hombres ponían a hacer otras cosas que las mujeres? ¿Qué fue lo que causó eso? Bueno, eso es una buena pregunta antropológica. Más bien paleoantropológica, porque la división del trabajo responde a condiciones ecológicas. Eso quiere decir que hace un millón de años, o digamos menos, digamos, hablemos de 50 mil años, algo así, cuando los humanos eran cazadores-recolectores, había tareas de recolección, había tareas de caza, pero también había el trabajo reproductivo de las mujeres. Y entendiendo que la esperanza de vida en ese entonces era 25 años o algo así, los seres humanos tenían muy poco tiempo para hacer cosas, ¿verdad? Nacían y en cuanto entraban en la edad reproductiva se reproducían y corrían muchos riesgos y se morían muy jóvenes. Entonces hay... digamos, estoy simplificando algo que es más complejo, pero hay una división del trabajo original que se asocia a las labores reproductivas de la mujer y eso se mantiene más o menos. Claro que hay muchas sociedades en donde hay mujeres cazadoras, mujeres pescadoras, mujeres con otras tareas y al momento, digamos, de que se crea la agricultura, se vuelve tal vez en algunos casos más homogéneo, porque hombres y mujeres practican agricultura, pero la división del trabajo sigue estando. Y entonces hay muchas hipótesis sobre cómo es que la mayoría de sociedades han sido dominadas por hombres, pero también hay la pregunta de cuál es el rol de las mujeres si no se escribe la historia de las mujeres, no sabemos realmente cuál ha sido su rol. Y digamos, conforme se hacen más investigaciones arqueológicas y se escudriña la historia, te das cuenta que han habido mujeres que han sido generalas, que han sido inventoras y que tal vez es que se les olvida, ¿verdad? Entonces todas esas películas que vemos de mujeres científicas que son las que hacían código y que no se les reconoce, es parte tal vez de un intento de mantener el control y te lo explico simplemente en números, digamos, si solo los hombres controlan y son los únicos que tienen acceso a privilegios, es la mitad de la población. Entonces en un país de un millón, 500 mil gozan de esos privilegios de acceso. Cuando tratas que la otra mitad goce de privilegios, la competencia se duplica inmediatamente. Entonces si tú sos a alguien, un hombre muy capacitado, que sabe lo que hace seguro de sí mismo, no te debería molestar que haya otra mujer capacitada, que es segura de sí misma, que está compitiendo por el puesto porque va a hacer eso. Pero si sos alguien que está acostumbrado a ser mediocre y viene una chava que es más cabrona, entonces no te va a gustar y vas a decir, las mujeres no tienen derecho a estar aquí. Esa es como mi explicación más sencilla de la cosa, de cuando hay un rechazo fuerte. Y últimamente he estado hablando con algunas empresas en donde se está tratando de hacer, abrir los espacios para que más mujeres que quieran trabajar, trabajen. Y las chavas dicen exactamente eso. Dicen, mire, yo les pregunté, bueno, ¿cuál es un buen perfil de un hombre que apoya y que está bien con que ustedes estén acá? Y te lo describen. Alguien que me ve como igual, que me apoya, que entiende que tengo capacidades, que necesito formarme. ¿Y quién es alguien que no? Y te lo describen. El que es machista, el que critica, el que de cajón te dice no va a poder, el que se burla. Y entonces creo que en algunas empresas visionarias, cambiar ese patrón cultural, empresarial, es un desafío muy bueno porque así como hay muchos hombres capaces, no estás aprovechando el potencial de otras chavas súper capaces, ¿verdad? Ahí está. O sea, si lo que quieres ser éxito, lo que quieres ser éxito empresarial, no te debería importar si es hombre o mujer. Igual, mira, y no solo en la parte laboral, incluso en la parte de relaciones. O sea, cuando tienes una pareja y que vos crees que la pareja no sea tan exitosa como vos o que no te pase, crees que no haga tantas cosas. Claro. Y ves el cambio cuando ves una pareja que entre los dos o uno entiende que la otra es mejor o algo así y la fomenta que siga creciendo. Eso no es tan corriente ahorita, pero se está empezando a desarrollar esa como media cultura. Eso es como uno de mis temas, digamos, de plantear esa pregunta. Porque para mí, para ser feliz en mi vida personal, necesito estar con un par. Y estar con un par quiere decir con alguien, para mí, criterio personal. Sí. Que es igual o más inteligente que yo. Porque yo en lo personal admiro la inteligencia. O sea, otras personas pueden ser alguien que sea igual o mejor deportista que yo, igual o mejor chef o lo que sea. Pero a mí, en mi caso personal, yo admiro de verdad la inteligencia y esa capacidad cognitiva de analizar. O sea, esa cosa me parece súper sexy, por decirlo así. Entonces, obviamente hay que necesitar que haya alguien sexy o más sexy, ¿verdad? Y me parece rarísimo cuando alguien quiere, alguien que solo lo admire. O sea, alguien que solo lo mire para arriba. O alguien que solo esté ahí y que no sea tu par. Porque para mí lo más importante son esas conversaciones. Exacto. Es si tu ambición es esta. Yo apoyo tu ambición. Tú apoyas la mía. Los dos estamos felices con nuestros logros. O sea, no compito. No hay competencia. Es una conversación súper rica en donde los dos van como descubriendo. Entonces, cada quien tiene sus aspiraciones individuales. Pero como pareja deberías ser un equipo que se hace porras mutuamente y se siente orgulloso, orgullosa. Yo quisiera que hubiera más casos así. Y hoy justo tuve esa conversación con un amigo. O sea, pensando todas las parejas que conocemos. ¿Será que es así, verdad? Porque tampoco sabes la intimidad de la gente. Pero a veces te da la impresión de que es cómodo tener una división de poder así. Pero qué bueno que también. Y esa, digamos, ¿y eso a qué crees que es? ¿Por qué proviene? O sea, ¿sabes que es por las películas que vemos tan occidentales? Donde la referencia de la casa es de que el hombre entra trabajando y la mujer está en la cocina. O sea, ese tipo de ejemplos que nos fueron dando durante nuestra juventud. Nos hace pensar de que así es. Entonces, yo me imagino mi futuro con mi esposa así. Pero, ¿qué es lo que hace que la gente se le quite eso y que lo vea de otra manera? Bueno, las películas es un buen ejemplo. Porque reproducen modelos. Y, digamos, de vez en cuando vienen películas que nos chocan y nos parecen espantosas porque nos desafían el modelo. Entonces, las películas son un buen termómetro del cambio cultural. Cuando empiezas a ver películas que te proponen alternativas, quiere decir que hay otras personas pensando también que eso es posible o que ya está pasando. Esa es una. La cultura te... Perdón, las películas te reflejan algo que se espera dentro de la cultura. Un modelo. Y el modelo tradicional de pareja es ese. Como el hombre es el que te cuida. Tú cuidas a los hijos de la casa. Tienes... Si tienes una profesión, es una profesión flexible que no interfiere con tus tareas. No estás esperando que él comparte esas tareas contigo. O al revés. Digamos, en casos donde... He tenido amigos en donde trabajan internacionalmente y se toman turnos. Entonces, digamos, cuatro años. Él era el que trabajaba y ella se quedaba con la niña. Cuatro años. Ella trabajaba y él se quedaba con la niña y era su arreglo. Tengo varios amigos que hacen eso. Ahora se toman turnos en escoger sus trabajos para que los dos tengan oportunidad de estar con sus hijos también, ¿verdad? Y desarrollarse ellos profesionalmente, a lo mejor. Claro. Y también, digamos, cosas que... Uno de unos amigos que me encanta que me dijo, ella, él tiene más don para enseñarle jugando. Él tiene más paciencia. Yo creo que voy a ser mejor mamá cuando ella sea más grande, ¿verdad? Cuando ella necesite como otras cosas, pero para un bebé, él es mejor que yo. Y entonces tomaron esa decisión en donde... Además, él hablaba un tercer idioma. Entonces, quería que ella hablara. Entonces, son esas decisiones que si tienes una buena relación, funciona. Y no es como, no, tú te tienes que quedar, ¿verdad? Qué interesante. Y, digamos, en este tema de los cuatro años, este ejemplo me parece genial, pero me surge una duda. Entonces, ¿qué pasa con la visión o la ambición de esas personas de desarrollar una carrera profesional? Si en dado caso tengo que ir para cada cuatro años, ¿será que entonces ellos ya lograron entender o están en un grave conciencia donde ellos ya no están... No es una ambición ser el gerente general de una empresa, sino que solamente crear una familia bajo... De una manera saludable. Y tal vez que sus roles, que lo que aspiran a hacer, no es lineal. O sea, no es como voy a ir subiendo, 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 sino esto es lo que me gusta hacer y cada vez que lo encuentre lo voy a hacer mejor, pero es un puesto similar. O... Sí, esa puede ser una de las opciones. Y también que tal vez en la pareja, que es otra cosa que hay que reconocer, tal vez uno de los dos no tiene esa ambición enorme, sino que necesitas... Que la otra persona lo que quiere es estar feliz con su vocación o con su arte o con... O con cosas que no son lineales, ¿verdad? Que no requieren ir escalando. Y entonces se las arreglan también de esa manera. Yo creo que... Que no hay como un modelo perfecto, sino más bien el modelo que funciona para cada pareja. Exacto. Y que estén claros, ¿verdad? Pero el problema de eso es de que como te venden la idea de que tienes que hacer esto y aquello, no logras encontrar un modelo perfecto para ti y a tu familia porque según la sociedad es así. Sí. Entonces es bien complicado lograr salir de eso y decir, no, men, ¿por qué estamos viendo y buscando eso? ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque querés, no sé, lo que te venden en las películas que así lo venden o de verdad querés algo que como no sabes que existe, no sabes dónde encontrarlo. Ahí estás mencionando varias cosas importantes. Es saber las opciones y luego estar claros de la felicidad. Ajá. O sea, saber que la felicidad es posible y que para cada persona la felicidad es distinta. Yo tuve... He tenido muchas experiencias con mi trabajo con niñas y recuerdo una niña en un lugar en Chimaltenango que después de más de un año de programa me dijo, mire, me dice, tenía como 10 años. Entonces, después del programa todas mis amigas quieren ser alcaldesas o maestras o doctoras pero yo quiero seguir recolectando fresa. Es lo que me gusta. Ajá. Entonces le dije, perfecto, porque ahora ya sabes que recoger fresa es una opción. Ajá. Y entonces si a ti lo que te fascina es la agricultura, recoger fresas es tu camino, ¿verdad? No, no tenés que sentir que tenés que decir ahora maestra, alcaldesa, doctora. Ajá. Y creo que eso es algo que, que, que es importante. Yo, aunque amo, adoro a mis papás, estoy clara que mi tarea no es hacerlos felices a ellos, es ser feliz yo. Ajá. Y si yo imagino la vida que ellos me proponían porque me aman, pero que creían que era la que me convenía, esos caminos sí hubiera sido sumamente infeliz. Ajá. Y entonces esa dinámica con tu, con tu familia también es importante porque a veces sentís que, que, que tal vez tienen razón o que, o que, o que, bueno, sí, ellos me conocen o ya caminaron ese camino y no les fue bien. Entonces, creo que, que hay que construir también esa capacidad de analizarse constantemente y decir, es lo que quiero, me hace feliz, no me hace feliz. Y la otra que, que uso mucho es cuando alguien me pide algo, me sugiere algo, lo voy a hacer con amor o no. Bueno, si lo hago por culpa, no funciona, no sirve. O sea, ¿culpa sería qué? Sentirte obligado, como que te sentís culpable, te dice tu... Si no lo hago... Sí, que te dice tu mamá, mira mi hijo, o sea, mira Marcel, yo sé que te ofrecieron este trabajo en Noruega, pero, pero quiero que ahora estés cerca porque... Estoy enfermo. Sí, si decís que sí por amor, perfecto, pero si tu decisión es por culpa, tú vas a sufrir y ella va a sufrir. Y ese tema de la libertad individual de conciencia también es difícil en una sociedad de base cristiana, en donde, en donde tenés que mantenerte bien con tu entorno, en donde tu felicidad individual tal vez no es lo principal. Y eso... Que el prójimo es lo más importante en este caso. Sí, y que mantener el balance social requiere sacrificios, y si tú te estás saliendo demasiado de la manada, te traen de regreso. Qué interesante. Sí, eso es una que es dura. Mira, yo estaba pensando ahorita en lo que estás diciendo y la necesidad de entender, o sea, ser un poco egoísta de cierta manera y buscar lo que a uno le gusta, es algo tan importante que no todos lo hacemos. O sea, yo hasta hace poco empecé, digamos, yo ojalá a los cinco años hubiera encontrado, pero desde que como que decidí yo irme por mi camino y decir, bueno, voy a probar, empecé a leer estos temas del estoicismo y te juro que me cambió la vida completamente. Y creo que iba muy relacionado con lo de las parejas, que no necesitas todo lo que te venden que necesitas, ¿me entiendes? O sea, vos puedes tener una pareja feliz, tal vez no viviendo en un apartamento en la zona 14, pero sí viviendo en una casa bonita, en un poquito más alejado, pero feliz, porque estás haciendo lo que te gusta. O sea, nos ponen los estándares muy altos y eso lo que nos hace es que nos da una presión, que nos hace tomar decisiones que tal vez no son las que nos estamos buscando, pero como así es, entonces es como un círculo vicioso, porque como lo estás haciendo porque toca, no sos feliz, entonces no aportas, entonces como no aportas, no te importa si Guatemala sigue igual o se mejora o no, porque al final tu estado es, yo quiero estar bien porque así tengo que estar, entonces me encierro en lo que yo quiero, pero como no tengo tanta visión y tantas metas, no me preocupa cómo sigue y hacia dónde va mi país, o sea, es como, es bien grande, ya sabes, como tiene que ser holístico. Tiene que ser holístico y también tocas el punto importante de las necesidades materiales. Mientras más necesidades materiales tenés, crees que eso es sobrevivencia, que no puedes vivir sin esas cosas. Cuando reducís tus necesidades materiales, te das cuenta que tenés mucha más libertad, porque entonces no tenés que preocuparte de cambiar de carro, no tenés que preocuparte, hay que preocuparte de tener carro en algunos lugares, de tener una casa enorme o de ir subiendo otra vez linealmente hacia acá, es una casa madrando, un apartamento madrando, un carro mejor, sino que decís, con esto estoy contenta y con esto estoy bien. Y recuerdo que una vez, hasta añales, unos amigos que vendían, hacían esas pirámides, esas ventas por pirámides, que te invitan y te dicen con qué soñas y quieren que digas cosas materiales y me acuerdo su cara de frustración porque yo no quería nada. Yo creo que los niños sean felices. Yo no quería un yate, me acuerdo de las preguntas, ellos no quieren tener un yate, una casa con piscina, y yo, no, yo lo que quisiera es que mi ciudad tenga parques, yo puedo ir al parque libremente y que haya una piscina donde pueda ir, yo no necesito la piscina en mi casa, entonces solo estaban más enojados porque ya veía que no me iban a poder meter en su pirámide. ¡Qué alegría! Porque yo no quería, o sea, tengo vivo súper bien, mis necesidades materiales están cubiertas, pero no estoy aspirando al penthouse, ¿verdad? No, no es como la prioridad, entonces creo que menos necesidades materiales te liberan y al liberarte te das cuenta que puedes hacer mucho más y te vas a correr más riesgos. Exacto. Porque no necesitas mantener un statu quo que depende de lo material. Sí, y tu identidad está bajo lo que vos manejas, o sea, digamos, tu identidad no es un factor externo, que es como que si no logro esto, yo no soy nadie, pero al contrario, si vos logras manejar todo, o sea, digamos, todo es controlable, todo es algo intrínseco, algo que es tuyo, tu identidad se mantiene, estés donde estés. Claro, y te lo llevas, bueno, tengo tantas canciones de topajes y todas esas como que vienen de Charlie sobre ese tema, ¿verdad? O sea, de cuando el mundo gira para abajo es mejor estar atado a nada porque si te están tratando de jalar y te están tratando de llevar en una dirección de conformarte, etcétera, mejor no tener de dónde te jalen porque entonces, por ejemplo, si estás súper preocupado por una herencia, te van a controlar con esa herencia toda la vida y vas a estar diciendo que se mueran tus papás para ser libre, y eso es triste, o si te dicen, no vas a tener este terreno o esta casa si no haces lo que decís, lo que decimos, o todo eso son cosas que te hacen pensar, obviamente no vas a salir a dormir a la calle, es muy poca la gente que tiene el valor de mandar a todo mundo al diablo y decir, me voy a la calle, no es realista pensarlo así, pero es eso, o sea, es como si tu identidad depende de lo que sos y no de lo que tienes, suena cliché, pero es cierto, es cierto. Y al final, o sea, regresando un poquito a lo de las parejas, por eso es tan importante encontrar una persona que comparta todo esto y que esté dispuesta a arriesgarse de cierta manera, o sea, a los cambios. Sí. O sea, digamos, yo tal vez he visto algunos ejemplos donde cuidadito el esposo pierde el trabajo porque cuidadito yo pierdo lo que, no sé, no sé, como que todo eso ya no se vuelve, tal vez somos muy idealistas, estoy seguro que tú y yo somos muy idealistas que esperamos mucho, pero como que las realidades, o sea, tú puedes decidir muchas cosas, ¿me entiendes? Tú tienes el control de muchas cosas que por dejarte llevar con lo que dicen la gente, tal vez paras de poder tener ese control porque te vas a lo que todos deberían estar haciendo, pero si desde un principio lo empezás a hacer de una manera consciente, decir, no, yo no quiero eso, yo quiero aquello, entonces a base de eso tomas un montón de decisiones que te evitan eso en algún momento. Claro, y en contras, y también creo que uno, tal vez somos idealistas y somos duros con nosotros mismos, porque a veces toma estar con varias parejas hasta encontrar que funciona, o a veces hay personas que eso tal vez es como una... Espera, me voy a apagar esto. Perdón, pensé que lo había apagado. Perdón, perdón. No, no te preocupes. Este, ya lo pague. A veces, esa es mi visión de las relaciones íntimas, emocionales. Vas a tener una relación perfecta por cinco o seis años con alguien con quien te toca caminar y aprendes mucho, y logras mucho entre los dos, pero también la pregunta es qué pasa si llega un lugar en donde los caminos se separan y es lo que a los dos les conviene. Y eso es un gran tabú, porque lo que te dicen es que el matrimonio es para siempre, las parejas son para siempre, etc. Y obviamente, pues hay muchas visiones, si tenés hijos, tenés que pensarlo distinto, si no tenés hijos, pues tenés tal vez más libertad, pero yo tengo esa gran pregunta, ¿qué pasa si en tu vida vas a tener tres grandes amores y ese primer amor te dura hasta los 30 y luego tenés que seguir tu vida y te vas a encontrar con alguien más, que es como el amor de esta parte de tu camino, después a los 80 otra vez y otra vez vuelve a este tema de la felicidad y así, como saber, ¿verdad? También como no caer en agua, no voy a probar, 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 sino como eso es honesto contigo mismo, decís con ella quiero estar, con él quiero estar y en este momento, bueno, ya no, ¿verdad? ¿Qué le pasa? Y otras parejas que yo conozco que llevan 20, 25 años y son obviamente felices. Ya. Y eso que es, ah, existe todo. Es decir, sentís como esa buena envidia, decís, a mí una amiga también que es pareja de su esposo desde que tenían 16 o 17, tienen casi 50 años y los 10 parecen novios y ya los hijos ya están en la universidad y ellos siguen felices, o sea, sí, qué rico ser así, pero no a todo el mundo. Y lo que hay que entender es de que no todo, digamos, yo estaba hablando ayer con mi amigo y me decían, mira, o sea, al final nadie sabe nada. O sea, nosotros nos basamos bajo unas reglas que alguien se inventó y alguien lo hizo que así debería de ser, pero esa persona sabe lo mismo que yo sé, que no sabemos muchas cosas. Entonces, puede ser que a las personas les funcionó, puede ser que a las otras personas no les funcione, pero el hecho que nos basemos de que así debería ser, porque así alguien dijo que creo que es algo que también nos limita. Bueno, sí, y no es solo una persona, sino es un proceso social, porque, digamos, en cualquier sociedad es mucho más fácil controlar a personas que están en familia. Desde el punto de vista tributario, cuando un hombre o una mujer se casan, en muchas sociedades ya empiezan a tributar, entonces hay un valor ante el Estado de que haya gente casada. Wow. Y eso es desde hace 4.000, 5.000 años, ¿verdad? Entonces, hay esa parte en donde controlas, si tienes hombres y mujeres viviendo libremente, son como caché, como gatitos ahí dando vueltas, ¿verdad? Entonces, existe esta visión de que cuando ya estás casado, ya tienes hijos, empiezas a pensarla más, te corres menos riesgos, inclusive si, digamos, hay un dictador y quieres votarlo, si tienes hijos, la vas a pensar cinco veces, si estás soltero o solo tienes pareja, vas a tomar las armas, ¿verdad? Qué interesante. Entonces, hay una cuestión en donde, sí, la familia es una unidad de administración social, que los antropólogos venimos estudiando y preguntándonos por años, ¿verdad? En todas las sociedades hay una unidad familiar, y ves a la administración, digamos, ya sea la tribu o el clan, o más grande, ¿verdad? Una nación, un Estado, que impulsa que haya familias, que la gente esté casada y que se quede ahí tranquila, ¿verdad? Wow. Esa es una cosa que es como funcional, ¿no? Sí, es una estrategia de los líderes de poder tener controlado, y de cierta manera, la religión y ciertos dogmas hacen de que eso exista también. Sí, la religión lo refuerza, lo refuerza obviamente, digamos, cuando ves en África y en otros lugares en donde los matrimonios son entre clanes para mantener un balance en la propiedad de la tierra. Entonces, intercambian personas por vacas, pero no es porque la mujer valga un número de vacas, sino porque eso es riqueza. Ya, sí, es como un truque de algo valioso por algo. Entonces, se mantiene un balance, pero también te casas con ciertos clanes y otros no para mantener un balance territorial. Y si lo pasamos a familias acá, te das cuenta que también entre las familias en Guatemala hay círculos en donde se casan entre ellos. Es una forma de mantener las fortunas, ¿verdad? O de mantener el control en los pueblos. Te casas o no te casas con alguien de tu etnia. Siempre van a buscar a alguien que se parezca a ti, que sea más predecible, que no represente un riesgo de que se van a querer quedar con tu fortuna o no. O sea, todas esas cosas cuando las empiezas a ver con un lente antropológico, te entretenes en las bodas, en los baby showers, te entretenes miles. O sea, llegas a una boda, vas aburrido, te pones tus lentes antropológicos y no te aburrís. Y empiezas a analizar a todas. Y empiezas a ver así todas las cosas. Qué interesante. Mira, y sabes de que algo que no está tan lejos es, yo hace poco estaba hablando con una persona que vende bienes inmuebles, apartamentos. Y lo primero que me dicen, mira, mi mercado objetivo son cuates recién casados. Y yo, puchigas, pero explícamelo por qué, porque yo estoy estudiando maestría de mercadeo y me dicen, mira, ellos, obviamente, van muy relacionados con el tema de la familia y ya tienen un riesgo. O sea, ellos se meten a tener una hipoteca con nosotros o se quedan pagando y si en algún caso no lo logran pagar, entonces, pues, obviamente es mucho más arreglado para ellos. Entonces, ellos, su solución es agarrar un apartamento, meterse un préstamo y, pues, lo empiezan a hacer. Entonces, después, una semana después, hablo con una persona que es reclutadora de personas y me dicen, mira, nosotros estamos buscando recién casados. Y yo, puchigas, ¿pero por qué? Porque ellos ahorita están pagando una hipoteca, entonces se meten a trabajar con nosotros, entonces sabemos de que esas personas no se van a ir a los dos meses, seis meses, un año. ¿Por qué? Porque ellos necesitan ese dinero para poder seguir pagando esa hipoteca. O sea, es una cajenita, pero al final el foco es ese tipo de gente que es familiar. O sea, es más fácil de controlar, es mucho más predecible de cierta manera. Esa es tu red. Ajá. O sea, en el funcionalismo que es una de las teorías más antiguas de antropología dice eso, todo está conectado. El empleo con la religión, con la familia, con la sociedad, entonces ves esas conexiones que me estás diciendo y es lo que nosotros estudiamos. Por eso es tan alegre ser antropólogo. Te puedes pasar pensando, preguntando, preguntando todo eso. Justamente es eso. Y sí creo como que la mayoría de personas van a optar por eso porque también es algo que da paz mental, te permite hacer tu vida. No creo que en algún momento desaparezca. La propuesta es que haya espacio para otras alternativas, ¿verdad? Si no es lo que tú quieres en tu vida, no estés forzado a hacerlo. Exacto. Porque eso nos devuelve al tema de la felicidad y la infelicidad. Y si queremos ser una sociedad más feliz o más infeliz. Sí, y que no hay que ver mal a las mujeres que tal vez no tienen un esposo a los 30, a 35. O sea, que no es algo malo sino que solamente sus prioridades son otras. O sea, yo conozco a dos personas bien cercanas, una que estuvo en el podcast que no está casada a los 40 y algo y está súper feliz porque obviamente sus metas y su ambición es otra que no es voltear a ver y tener una familia. Sí. Pero hay que aceptarlo. Esa es una pregunta, digamos, entre viajar y... O sea, yo quise viajar antes de pensar en tener hijos y era como una cosa... Cuando yo... O sea, y eso como que lo dejé estar y como esas preguntas, esa como maternidad impuesta está en la sociedad, todas las mujeres nos lo preguntan siempre y te empiezan así y ya se te va a pasar el tiempo, se te va a pasar el tiempo, se te va a pasar el tiempo. Dije, pero bueno, yo qué creía, qué quería cuando era niña y lo que yo quería era ser exploradora y irme por el mundo, ¿verdad? O sea, no... O sea, jugaba de casa, pero jugaba de guarida, de superhéroes, jugaba de cosas así. Entonces sí creo como que pues hay que respetar eso igual para un hombre que... O para personas que tratan la vida casada o de pareja y se den cuenta que funciona un tiempo y ahorita quieren estar solos. O sea, es esa posibilidad, ¿verdad? Es un estado de conciencia mucho más amplio y de no meterse bajo un cajón de que así debería ser y si no es así, no funciona, sino que estar conscientes de que existen mil y otras cosas. O sea, tal vez no fomentar eso, pero tal vez entenderle que puede ser mucho más beneficioso el aceptarlo y decir, bueno, sigamos adelante y aceptarlo y no sé, como que no verlo como que así tiene que ser y así se va a quedar para siempre. Sí, y creo que en parte, digamos, las opciones, ahí están las opciones, volviendo al tema de niños y niñas, mientras más modelos de vida hay, los niños más tranquilos van a estar desde que saben que están escogiendo. Pero también creo que cuando hay alguien que es divergente en sus aspiraciones, genera incomodidad porque le plantea cuestiones a las otras personas que no lo pensaron. Ya. Y creo que, y creo que eso hace como que a veces ataquen o cuestionen o critiquen porque no es que tengan algo que opinar sobre mi vida, sino que tal vez hubieran querido una vida más parecida a la mía y no lo pensaron. Entonces, cada vez, conforme pasa el tiempo, a veces más compromisos y más difícil hacerlo y eso lo ves, son decisiones que ya después de cierto tiempo es más valiente. Mientras más esperadas para tomar esa decisión, más difícil, ¿verdad? A más resten es que cortar. Mira, Ale, lastimosamente te está yendo rápido el tiempo, pero me gustaría saber ahorita en qué es lo que estás metida, qué es lo que estás haciendo a cada vez de salir una película, temblores, de Jairo justamente, que ojalá que lo tengamos aquí en el podcast algún día y también estás pues fomentando ciertas cosas. ¿Nos puedes contar un poquito en qué es lo que estás? Y además que mi curiosidad inmensa hace que esté haciendo muchas cosas siempre, ¿verdad? Entonces soy directora del país de Population Council, nos dedicamos a la investigación social y nuestro tema principal son niñas adolescentes que logren tener las oportunidades mínimas para poder cumplir con la meta de vida, ¿verdad? Y ser felices y no tenerse que casar adolescentes o no tengan que emigrar a Estados Unidos y correr esos riesgos enormes. Ese es mi trabajo formal, digamos, del día a día. ¿Y esa investigación es para hacerles conciencia a ellas de que no es como se los pintan? Sí, a los papás y digamos, esa parte es como el programa y la investigación es cómo recaudamos toda, recuperamos evidencia para hacer políticas públicas diferentes, o sea, para que cambien las políticas públicas o inviertan más en niños. ustedes son los que están en el frente de batalla viendo la realidad donde mucha gente también ni sabe y por lo tanto no sabe que está pasando ciertas cosas. Correcto. Ustedes vienen con evidencia, muchas veces eso está pasando, agarramos a cien niñas y nos dijeron esto, hagamos una reforma hacia algo para mejorar. Correcto. Ya. Es decir, sí es cierto que sigue habiendo una discusión, sí es cierto que esto sigue pasando. Ese es mi trabajo, digamos, interesante, oficial. Luego doy clases en la del Bahía, antropología, y eso, algunos semestres y otros no, porque en otras épocas ahora estoy haciendo cine con Jairo Bustamante que es algo totalmente al azar que ocurrió porque opino mucho, entonces yo comenté su película Lishkanul en un foro y nos hicimos súper amigos muy rápido y empecé a participar con él haciendo un poco de investigación para Temblores. Ya. Temblores precisamente toca ese tema de la felicidad, de qué pasa cuando te das cuenta que todo el esquema que aceptaste de tu familia, de tu iglesia y de la sociedad no es tu felicidad. Entonces, investigar eso con él pues apoyé un poquito, fue muy revelador, triste, duro, y luego pues él me propuso un personaje que es un personaje muy pequeño, pero que me obligó a hacer algo que para mí es el desafío más grande de mis siguientes 45 años que es mi vida es mi cerebro y mi cuerpo sirve para alimentar el cerebro pero nunca pienso en controlar el cuerpo, no sé bailar, no sé acercarte, no sé nada, esas cosas donde el cuerpo tiene que hacer las cosas bien, ¿verdad? No, no, son muy, muy cleta. Y en cine tenés que aprender a controlar tu cuerpo. Ok. Tenés que aprender a no parpadear en algún momento a mirar fijamente, a quitarte los tics, a dominar tu cuerpo y entrar en un personaje y tu personaje tiene que poseer tu cuerpo y eso fue un desafío impresionante. Entonces, él ha tomado muchas personas que no tenemos ninguna formación actoral y nos ha formado de forma intensiva, a veces un poco cruel con lo que nos pone a hacer y luego, y luego nos da estos personajes y como usamos el método Stanislavski, tenés que crear la vida de tu personaje. Ok. Entonces, yo habito a Olga, este personaje chiquito de temblores, la habito por esos meses, soy ella y salir de personaje cuesta y luego para La Llorona, que es la siguiente película, yo tengo un personaje un poco más grande y ese personaje fue más fácil porque es como mi alter ego pero bonito, es una periodista, entonces es fácil entrar a ese personaje pero igual, dominar el cuerpo, no parpadear para mí es como que diga corte y me diga estás moviendo la cara, yo, no, estás moviendo la cara, sí lo estás moviendo y lograr eso para mí es el siguiente desafío y es como empiezo a tomar en cuenta mi cuerpo en mi vida, ¿verdad? Y pues el cine me está encantando y con la Fundación Ixcanul que es la fundación que creamos con Jairo, la idea es llevar el cine a Guatemala y a todos lugares para generar conversaciones sobre estas como conversaciones sobre qué te hace feliz, quién eres, cuál es tu identidad y las películas de él son duras y son muy hermosas, entonces digamos que las conversaciones que yo puedo tener como científica no las puedo tener con tanta gente como a través del cine y entonces la idea de estar más involucrada en el cine con él me permite tener más conversaciones y volviendo al inicio del podcast lo que yo quiero es hacer preguntas y escuchar y entonces me muero a ganas de pensar si vamos a 50 comunidades, pueblos, ciudades en Guatemala ¿qué va a decir la gente? ¿cómo? ¿qué va a pasar? ¿quiénes se van a contar historias? ¿quiénes se van a enojar? ¿quiénes se van a sentir tranquilos de encontrar que hay más gente como ellos? y eso es donde estoy ahora y aparte de eso pues estoy en varias juntas directivas de organizaciones como ALAS que da servicios de salud reproductiva la Alianza que trabaja con niños que son víctimas de trata de violencia sexual y en la Iniciativa por los Derechos de las Mujeres que hace alfabetización legal en Cachiquil para Mujeres entonces digamos como esa vida académica está ahí pero el cine es como lo que ahorita está dándome esa venida para pensar qué más quiero hacer y el cine lo está usando también como un canal de comunicación de tus ideales o sea como que quieres llegar lo mismo que platicamos de Listo Jueves que es un episodio que acabamos de subir que él usa la música para transmitir ese mensaje que tal vez va a ser bien difícil si te lo quiero decir hablado de cierta manera no vas a leer mi artículo o sea ni yo leo mis artículos o sea ni yo los leo los escribo y cuando están publicados yo ay no sé qué pereza verdad ya no entonces si ni yo quiero leer mis artículos mejor que alguien vea mi película o la película donde estoy participando pero qué interesante porque todo lo que estás haciendo es como holístico o sea tú estás o sea estás cumpliendo un sueño que todos quisieran que es como que hacer muchas cosas pero que vayan a un mismo enfoque al final ya sabes que es como que hay veces de que a veces yo ok pero tengo que trabajar en esto entonces como que están separados no que tu energía está al 100% metida en lograr ese objetivo que has tenido desde los 5 años eso quisiera pensar y no es como que todo sea perfecto siempre verdad tengo me siento abrumada de ver mi país y de las cosas que pasan pero pero sí siento como que soy bastante feliz y es porque no me estoy diciendo a los 45 ser actriz es ridícula empezar tu carrera de actriz empecé la película se rodó cuando tenía 43 y ese es tu primer rol sos una estúpida verdad que estás pensando verdad y ahorita vas para abajo y ahorita ya se les está acabando la carrera a otras personas y no ¿por qué? porque tu edad va a limitarte y no es algo que me parece que es fabuloso y Jairo le encanta le encanta que uno tenga rugas y que uno tenga canas y que uno sea un humano verdad no como una caricatura entonces la vida creo que esa es mi esa es mi hipótesis como he tratado de hacer las cosas de la mejor forma posible quiero pensar que esas oportunidades vienen también porque me he tirado al agua de arriesgarme y decir toca quiero probar quiero probar y si me va mal voy a asumir entonces y aprender y aprender entonces creo que otra vez es nuestro privilegio de poder escoger a escoger sin morir en el intento que buena manera de hacer el círculo con lo que empezamos ahorita sí volviendo al unicornio entonces a que ensartarte en un zarzal no es tan malo verdad si después vas a llegar a un lugar y tener una buena conversación que te va a llevar y volver no perfecto Ale mira de verdad muchas gracias por tu tiempo me encantó gracias por cierto eso doctora doctora de antropología entonces para que la gente me odien un poco porque parece que eso le molesta a las personas pero sí me costó mucho y lo hice en fines de semana mientras hacía todo lo demás o sea sí se puede y también era otra cosa que quería agregar es de que o sea nos estás dando nos estás dando el ejemplo que sí se puede hacer un montón de cosas a pesar de la edad a pesar de las circunstancias y de que vale la pena seguir ese hunch que tuviste de los 5 años o sea mucha gente lo tiene a los 27 26 como yo lo tuve pero el seguirlo pensar de una manera creativa que era lo que decíamos decíamos antes que era cómo hacemos para lograr hacer algo que me gusta que me paguen que me hagan viajar es algo o sea al final si tú tú enfocas tu energía tu enfoque en eso lo vas a lograr lo vas a lograr definitivamente y la meta es que más personas puedan lograrlo o sea que seamos una sociedad que esto es cada vez menos un privilegio más algo normal y normalizar las oportunidades para mí es la meta que deberíamos tener y también otra cosa que quería terminar Ale si nos puedes compartir algo que creas que deberíamos de saber desde tu perspectiva antropológica deberíamos de saber la audiencia tal vez decís un fact decimos mira los niños o la realidad hay muchas personas no sé bueno creo que algo que es importante es que la cultura siempre cambia ok las normas no son normas perpetuas sino la capacidad de una sociedad de adaptarse al cambio y de ver la necesidad de replantearse cosas es lo que le permite sobrevivir y si queremos sobrevivir bien como sociedad tenemos que estar anuentes a escuchar esas señales que vienen verdad de cosas que requieren cambio de formas en cambiar como nos educamos como vemos las parejas como vemos las relaciones como vemos la economía el trabajo a qué te dedicas no podemos si nos encerramos en así se ha hecho y así se tiene que seguir haciendo lo que nos dice la historia la antropología y la paleoantropología es que va directo a la extinción wow y yo si quisiera no extinguir bueno yo no me voy a extinguir me voy a morir antes de que se acabe esta sociedad pero pero a las personas que tienen hijos nietos etcétera creemos una sociedad que tiene chances de sobrevivir y la sobrevivencia está en la flexibilidad en la capacidad de decir se nos está acabando el bosque tenemos que aprender a vivir en la sabana esa es una historia real de hace un millón de años o sea los que se extinguieron fueron los que dijeron no yo estoy feliz en el bosque no voy a aprender a salir a enfrentarme a los leones me da miedo y los que sobrevivieron fueron los que dijeron que se le ganas al león verdad y salir y hacer las cosas entonces algo que creo que como guatemaltecos guatemaltecas tenemos que saber es la cultura siempre cambia no podemos decir así es y así se queda hay que ver que está pasando wow perfecto Ale de verdad muchas gracias para terminar un libro que nos recomendas Far From The Tree de Andrew Solomon que ya está en documental para quienes les da pereza bueno el documental es un poco distinto del libro pero Far From The Tree es un libro que explora cuando cuando los niños y las niñas no se parecen a sus papás porque esa frase de Apple never falls Far From The Tree no es cierto dice a veces los niños no se parecen a sus papás y hay que aprender a educar niños que no son iguales a uno es hermoso es un libro de verdad hermoso y lo recomiendo todas las veces todo el tiempo perfecto Ale yo creo que definitivamente vamos a tener que grabar otro podcast pero muchas gracias por tu contenido y tu tiempo gracias gracias al unicornio azul sí gracias gracias ¡Gracias!